El lago de España 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 Bueno, hace falta un poco de música Pero es esta la publicidad Y hay que emplear Sin duda alguna tiempo Para llegar a esa perfección Gracias por haber estado Con nosotros, Curro Adiós, Pedro Y muy amable Por acercarte al 40 Muchas gracias Gracias, buenas tardes Vamos a ver